Y desesperados se encuentran los familiares de una mujer venezolana de 64 años de edad, residente en la ciudad de Cúcuta desde hace seis meses. Esta mujer se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 5 de mayo. Algunos vecinos del barrio Alfonso López aseguran haberla visto salir de su casa a eso de las 5 de la tarde, pero sin embargo desde ese día no ha regresado. Pese a la réplica de información y algunas fotografías a través de redes sociales, no han recibido mayor información sobre su paradero. Estefany Payares, usted estuvo hablando con uno de los familiares. Adelante. Así es compañeros, muy buenas tardes. Pues se trata de la señora Blancadora García, quien salió de casa sin dar previo aviso a sus familiares. Hoy hablamos con su hijo, quien se encuentra desesperado por saber sobre su paradero. Se presume que debido a una emoción fuerte producto de la noticia de que Blanca tendría que viajar a la exterior a visitar a su hija, pudo haber sufrido de algún tipo de desorientación. Llego como a las 6, veo que no está mamá y yo le pregunto a mi esposa de ganas, le digo, a de ganas, qué raro que mamá no está en la casa. Entonces ella me dice, no, recuerda que ella siempre va para la misa y esto y lo otro. Entonces yo, verdad que sí. Esperé que pasara hasta las 9, nada que llegue. Yo, bueno, vamos a esperar una hora más porque ella siempre se une con un grupito, eso es Maus, que es aquí una religión católica. Y para nada, o sea, ya pasó las 10 y nada que ella aparece, me pongo nervioso, empiezo a buscar en la moto, para arriba y para abajo, nada. Su hijo explica cómo vestía a Blancador el domingo 5 de mayo al salir de casa. Tenía ya un chorro blanco, un bolsito de helado marrón y sus gafas y una camisa amarilla. Es fuerte, fuerte llegar a la casa y no conseguir a mi mamá. Con base en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, las autoridades ya están trabajando para lograr su ubicación. A quienes tengan información sobre la mujer, de acuerdo a las fotografías y descripciones ya mencionadas, por favor comunicarse al 321-391-1789. Es la información hasta el momento con la cámara de David García, Stephanie Payares para Oriente Noticias.